luto en el mundo del espectáculo cecilia romo se despide de este mundo así es fallece sus 74 años tras una ardua lucha contra secuelas de la afección respiratoria número 19 exactamente 169 días dio una intensa batalla a los trastornos provocados por este virus y entonces pues bueno ha trascendido ha trascendido y estaba tan debilitada de tal forma que estuvo entrando y saliendo constantemente del hospital durante más de una centena de días pero bueno hoy claudia romo su hija ha informado que su mamá se fue con tranquilidad y a su lado hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama y yo soy claudia big man hoy tenemos la lamentable noticia de ceci romo que a las 10 55 del día de ayer pues bueno a partido claudia romo dio unas entrevistas algunos mensajes a los medios entre los cuales dijo se fue como un sol al atardecer despacio de mi mano y para descansar después de una lucha de 169 días muchas gracias por estar con nosotros desde el principio eso es lo que dijo no entonces dijo no hay nadie tan guerrera nadie que haya luchado tanto en su vida y superado tantas pruebas como ceci romo y bueno van a hacerle un funeral va a ser vía virtual así es mis amigos porque pues todavía seguimos en la afección respiratoria y si parece eso imagínate no se puede arriesgar entonces pues bueno dice por ahí ceci decidió irse ella no perdió ninguna batalla estaba bien hasta el viernes y fin de semana después de ver que todo estaba bien por lo que no se había ido antes unir a su familia a saber que la gente está inspirada por su historia entonces una vez que sucedió esto ella se sintió lista y dijo listo palovita lo logré y entonces partió ¿no? entonces así como ceci romo hizo que lo que le dio su gana toda la vida así se fue tranquila no es que haya perdido ninguna lucha soltó una vez que sintió paz hay que amar la vida hay que agarrarse a ella y se fue tan tranquila lo que dice lo cual pues da mucha paz ¿no? entonces pues se invita a todo público a que acudan de manera virtual a un funeral que se organizará en honor a la actriz el próximo martes a las 4 pm también pidió enviar a oraciones y aplausos a su mamá dijo que ceci se fue contenta que jamás sufrió obviamente todo esto lo dijo entre lágrimas porque al final es la pérdida de su mamá obviamente la va a extrañar ¿no? aunque se haya ido tranquila y todo esto y pudo haber estado preparada lo que tú quieras pues bueno es la pérdida de una mamá y siempre va a doler siempre va a pesar ¿no? entonces pues bueno se decía que ceci estaba recibiendo hemodiálisis hemodiálisis continuas quisieron ponerle un hemodiálisis que es intermitente y entonces así no iba a estar como tanto tanto y le preguntaron al doctor si iba a poder mantenerse bien si su corazón lo iba a resistir pero los médicos pensaron que su corazón iba a estar débil y entonces deciden volverle a poner la hemodiálisis continua durante un tiempo y entonces ella tenía un hongo de cándida, mutó, se volvió más sensible y al final pues después de la hemodiálisis continua de 72 horas ya no salió de ahí y dijo pues fue todo ¿no? esto fue lo que así concluye la vida de una rega artista, ceci romo y bueno pues cuídense muchachos, cuídense amigos, use sus cubrebocas, ya ven esto no es un juego hoy le tocó a ceci romo, esperemos no les toque a ninguno de ustedes que está viendo este video así que vamos a cuidarnos muchísimo porque pues todavía tenemos mucha vida por delante esto es el hongo de la fama, yo soy Claudia, mandale like, déjame tu comentario y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros de enterarte que está pasando con los famosos hasta la próxima